Buenas gente como están espero que estén pasando un muy buen día hoy les traigo un top el top 5 de los mejores álbumes que revisé en 2018 pero porque sé que no va a pegar tanto el título va a ser el top 5 de los mejores álbumes aunque si quiero que sea viral le falta un sale mal o algo así pero bueno voy a revisar o voy a poner en un top los mejores álbumes que tuve este año y que intenté llenar aunque no llenen ninguno realmente fue un año muy movido con lo del mundial y todas esas cosas así que ya saben más o menos por dónde va a ir esto empezamos en el puesto número 5 tenemos al álbum de dragon ball super que yo pensé que estaba en 2017 pero al parecer fue a principios de este año no me acordaba la verdad fue un álbum de sticker design no me gustó tanto el marco de las figuritas o el diseño hubiese preferido algo más retro como el álbum de machine boob o algo así es un buen álbum y es lindo coleccionar algo de dragon ball z o dragon ball super después de tanto tiempo para variar su precio era de 12 pesos el sobre así que tampoco estaba tan caro en el puesto número 4 tenemos al álbum de fortnite ustedes dirán cómo llegó tan lejos ese álbum más allá de si me gusta o no fortnite hay que decir que me contribuyó al canal un montón porque llegó justo después del mundial y antes del torneo del fútbol argentino va del álbum entonces me ayuda a mantener vivo el canal y en un momento en que el álbum de sensei ya no pegó o sea a nadie le gustó ese álbum también llegó muy tarde el álbum de caballeros del zodiaco y que las figuritas no eran del nivel que hubiese pretendido no eran holográficas sólo metalizadas y el precio era el mismo que el del mundial 15 pesos el sobre y por si fuera poco aumentó 16 en cambio el álbum de fortnite estaría barato los sobres estaban 12 pesos y las figuritas eran fáciles de conseguir obviamente no no termine de llenar pero fue un muy buen álbum con la medalla bronce con la medalla de bronce se alza el álbum de jurassic world el reino caído es un álbum que si mal no me equivoco salió antes de que termine el mundial a 12 pesos el sobre y tenía figuritas que la verdad me gustaron mucho o sea me gustan los dinosaurios pero encima le ponen figuritas que brillan en la oscuridad metalizadas y unas con marco naranja estaban muy bien y el precio correspondía digo en méxico u otros países había figuritas quizás con realismo 3d según me comentaron pero hay que admitir que el precio era más barato porque en otros países hubiesen costado unos 15 16 pesos argentinos y acá costaba 12 o sea redujeron el precio y la calidad que en parte está bien si vas a reducir la calidad reducir el precio también no como en el álbum de caballeros del zodiaco es un muy buen álbum tiene pocas figuritas me faltaron muy poquitas para completarlo lamentablemente puesto número 3 y la medalla de bronce es para el álbum de jurassic world el reino caído en el puesto número 2 en el puesto número 2 tenemos al álbum del fútbol argentino y que se puede decir de este álbum si en el torneo racing está puntero y es el equipo al que yo sigo ya me tienen que gustar el torneo y todo lo que conlleve pero bueno todavía no acabó así que como es racing la puede perder tranquilamente en cuanto al álbum me encanta el diseño me encanta que hayan puesto figuritas holográficas de escudo con el holograma de panini antes sólo eran o metalizadas y hasta llegaron a ser figuritas normales se esforzaron mantuvieron el precio y además también tener las figuritas de camisetas que son de otro tipo que las normales hay tres tipos de figuritas sin mencionar que está el trofeo que está el parche de campeón que hay muchas figuritas para coleccionar me gusta el diseño del álbum no es tan grande como el de 2017 es casi el mismo tamaño que el del mundial y por eso creo que es un muy buen álbum para coleccionar además de todo tiene poca cantidad de figuritas unas 392 si no me equivoco el precio se mantuvo a 15 pesos y es fácil de coleccionar no tuvo el problema que tuvo el año pasado que no salían figuritas independiente y creo que san martín y de la B nacional así que para mí fue un muy buen álbum en el puesto número uno y como no podía ser de otra forma tenemos al álbum del mundial de rusia 2018 anécdota aparte yo pensé yo esperaba el 22 de marzo para subir el vídeo a mi canal del álbum del mundial y siendo sincero pensé que iba a tener como no sé 10 mil visitas y cuando lo subí me decepcionó un poco que sólo llegara a las mil aunque después haciendo un boxing llegué a más cantidad creo que el de messi tiene 40 mil visitas hasta el álbum trucho del mundial tiene más de 100 mil pero eso fue una espinita que no me no me puede sacar el álbum del mundial de rusia me gusta por razones raras me gusta el diseño pienso que es mejor que el de brasil 2014 las figuritas tiene el holograma de panini no sólo son metalizadas me gusta el color del álbum aunque suene raro me gusta que sea azul no fue un buen recuerdo del mundial para argentina perdimos en octavos y por si fuera poco habían salido las adrenalin un día antes de que quede eliminada con francia y yo las había comprado para hacer un par de reviews pero quedó eliminada y deseché esos planes porque no iba a tener tanto impacto el precio fue 15 pesos en un principio me pareció costoso pero viendo la calidad de las figuritas lo encontré razonable mínimamente en la cantidad de figuritas quizás un poco alta pero en este álbum se les agregaron la sección de leyendas que la verdad es bastante bueno que tiene figuritas de los campeones y de miro slapclose y de pelé así que bueno es un muy buen álbum la versión tapa dura no es recomendable porque creo que no tuvieron en cuenta que cuando el álbum se llena tiene más grosor pero bueno el campeón y medalla de oro es para el álbum del mundial